Música Estilo callejero yo lo traigo hasta en danzón Nada mas pa que guachen loco lo que pega este cabrón Puro ritmo mamalón que ya suena en tus bocinas Los danzones antaños que ponían las vecinas Traigo la marca fina en un buen rap que contamina Trayendo estilo y clase pa pegar la buena rima Puras rolas viejitas pa poner el buen ambiente Quien se ponga mal pedo lo sacamos en caliente Aquí siempre hay buen ambiente pegando los buenos ritmos Así que ponte trucha que aquí la fiesta seguimos Aquí esto nunca para tienes que aguantar la vara No se aceptan culones ni tampoco doble cara Pues sígale jomito que la fiesta nunca para Tumbemos el cantón con estilo mamalón Sonando en la fiesta chido y en el beat un rap danzón Para ponerle emoción a la fiesta con la flota Hay dos que tres jomitos por ahí rolando la mota Los otros bien entrados buscando a la más buenota Para bailar la rola que este loco está sacando Que siga el pachangón y coronas destapando Llegale carnal pa que vea como es esto Cáigale pal barrio que ya se arma aquí el viento Nanamos todos ready's pa reventar el canto Con puro vato insano bien tumbado y locochón Llegale carnal pa que vea como es esto Cáigale pal barrio que ya se arma aquí el viento Nanamos todos ready's pa reventar el canto Con puro vato insano bien tumbado y locochón Acá por este lado pegan mucho los danzones Son esas las rolitas que alegran los corazones Aquí con mi bandrón armamos un buen fiestrón Con mujeres pisto y hierba para elevarte cabrón Tumbado y bien pelón puro vato bien cabrón Jalando a las morritas para bailar el danzón Llega la madrugada y la fiesta aquí no para Como te lo repito tienes que aguantar la vara Prendete el otro porro y rólalo con la manada La fiesta está enterada pero aquí no para nada La chota no se cala porque ando con mi manada Saben que pa la fiesta mi banda si que es pasada Bien loca y bien manchada pa quien se busque pedo Aquí puro jomito no jalo morros pancheros Que siga el pachangón jale si que otro cartón Deja agua más pa la banda que se puso bien cabrón Armamos una asada para darnos un bajón Ya me estoy quedando seco pásenme otro caguamón Que la fiesta siga y siga hay que tumbar el canton Saludos para los locos que están en el pachangón Llegale carnal pa que vea como es esto Cáigale pal barrio que ya se arma aquí el viento Andamos todos ready's pa reventar el canton Con puro vato insano bien tumbado y loco chon Llegale carnal pa que vea como es esto Cáigale pal barrio que ya se arma aquí el viento Andamos todos ready's pa reventar el canton Con puro vato insano bien tumbado y loco chon